que el dios del cielo los bendiga y la misericordia del altísimo esté con cada uno de ustedes vamos a estar leyendo en el libro de josué en el capítulo número 1 para saber cuál es el secreto en la vida para poder alcanzar todas las bendiciones que proceden de parte de nuestro dios especialmente las promesas dadas a través del espíritu santo porque en este tiempo dios se está manifestando por medio de su santo espíritu y nos habla a través de sueños visiones y profecía en las enseñanzas que hemos recibido de parte de nuestro ministerio nuestra hermana maría luisa el espíritu santo se ha manifestado y nos ha concedido promesas muy hermosas y maravillosas qué hacer para que todas estas promesas sean una realidad nos preguntamos muchas veces cómo hago para ser prosperado en todo lo que emprenda o de igual manera cómo lograr que todo me salga bien en la vida qué hacer para que dios esté conmigo muy cerca de mí el secreto en la vida espiritual es alcanzar el respaldo de dios el secreto en la vida es que dios esté con nosotros porque mientras dios esté con nosotros el triunfo en la manifestación de dios es inmensa con el señor con su respaldo vamos a ser más que vencedores vamos a ser triunfadores así estemos viendo todo al contrario así el maligno pretenda levantarse contra nosotros la victoria es para los que hacen la voluntad de dios dice en el capítulo número uno de josué en el versículo número uno aconteció después de la muerte de moisés siervo de jehová que jehová habló a josué ahí está dios hablando porque dios le habla al hombre habló desde el principio habló en la antigüedad sigue hablando en este tiempo porque dios es el mismo dios de ayer de hoy y de siempre gloria al altísimo dice la escritura mi siervo moisés ha muerto le dice dios a josué ahora pues levántate y pasa este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel el señor confirma la bendición que viene para todos porque le dice a josué yo os he entregado como le había dicho a moisés y es que el señor le había hablado a moisés acerca de una promesa con juramento a abraham a isaac y a jacob diciéndoles que a su descendencia les daría esa tierra la tierra de canán tierra que dios le permitió ver con sus ojos a moisés pero no el pasar a ella porque moisés murió en el monte nebo antes de cruzar el río jordán y es cuando luego viene el sucesor de moisés que es josué y el señor continúa confirmando la promesa yo os he entregado como lo había dicho a moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie era una profecía hermosa yo os he entregado para dios ya era una realidad para dios ya era un hecho dentro del plan de dios eso era algo cumplido porque dios ya lo estaba viendo seguramente josué no lo veía así y eso nos pasa a nosotros cuando escuchamos profecía que el señor nos hace grandes promesas y nos hace promesas muy hermosas pero las vemos lejanas o las vemos completamente al contrario a como dios nos las promete pero para dios ya son realidades verso número 4 desde el desierto y el líbano hasta el gran río éufrates era una promesa gigante yo creo que josué y todo el pueblo de israel al mirar hacia la tierra de canán sus ojos no podían ni siquiera dimensionarla la tierra se perdía en el horizonte y ellos lo veían como algo inalcanzable algo imposible y es que el señor a su pueblo no sólo le abunda sino que le sobreabunda pero el señor siempre le quiere enseñar a sus hijos que deben confiar en él y ellos en aquel entonces debían confiar y tener la seguridad en dios para alcanzar toda la promesa la tierra de canán como hoy nosotros si confiamos en él si tenemos seguridad en él podemos alcanzar todas las promesas por grandes e imposibles que nos parezcan porque dios nos ha traído a un lugar donde su manifestación es real y esplendorosa él no nos va a soltar de su mano pero todo depende de nosotros verso número 5 nadie te podrá hacer frente fíjense hermanos el señor le dice a josué no solamente te voy a dar la bendición material la tierra de canán la tierra que fluye leche y miel sino que además le prometía nadie te podrá hacer frente sino que en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo y dios estuvo con moisés dios respaldó a moisés no hubo profeta en el antiguo testamento como moisés ninguno el gran poder y los hechos grandiosos que hizo moisés a la vista de todo israel fueron exclusivos fueron únicos y dios le estaba haciendo esa promesa a josué que él iba a vivir lo mismo aquí lo leemos nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé qué bendición tan hermosa qué bendición tan maravillosa y a nosotros el señor nos quiere bendecir pero él quiere que valoremos y que no nos dejemos atemorizar ni amedrentar por el maligno que nos hace muchas veces ver todo al contrario que nos hace ver todo diferente a como dios no lo ha prometido el maligno nos hace sentir muchas veces impotente ante esas promesas gigantescas que dios nos quiere dar no te dejaré ni te desampararé está escrito qué bendición tan inconmensurable qué bendición tan hermosa si dios está conmigo quien contra mí si dios está con su iglesia quien contra nosotros porque si el señor dice yo voy a estar contigo nos está diciendo que nos va a bendecir en todo momento de la vida significa que la bendición de lo alto estará en todos los ámbitos de nuestra existencia significa que todas las puertas se van a estar abriendo y que pase lo que pase veamos lo que veamos y escuchemos lo que escuchemos dios va a estar con nosotros y eso es lo principal en la vida gloria al señor bendito y alabado sea el nombre de nuestro dios pero todo depende de nosotros el alcanzar esas promesas ya que el señor comienza a decir en el versículo número 6 le dijo a josué en aquel entonces y hoy a nosotros esfuérzate y sé valiente y que es esforzarse que estamos llenos de promesas hermosas y grandes maravillosas no pocas muchas no pequeñas inmensas y nosotros tenemos que esforzarnos para alcanzar esas promesas que dios nos hace y cómo nos esforzamos creyendo cómo nos esforzamos teniendo fe orando buscando al señor apartándonos del pecado amando al señor amando al prójimo valorando no haciendo cosas malas apartándonos del pecado no haciendo cosas injustas ese es el esfuerzo que tenemos que realizar para poder alcanzar todas las promesas que dios nos hace porque si dios me hace promesas y yo no pongo de mi parte y por el contrario le desobedezco no soy hacedor de lo dicho por él entonces dios me puede retrasar o puedo perder las bendiciones tenemos que esforzarnos para alcanzar las promesas tenemos que esforzarnos para alcanzar las bendiciones el maligno va a querer colocarnos trampas el maligno va a querer colocarnos dificultades tropiezos pero entendamos que las promesas del señor las bendiciones del señor nos las tenemos que ganar debemos hacer méritos para alcanzarlas hay que luchar hay que tener fe hay que tener seguridad hay que tener convicción el señor nos hace tantas promesas que no podemos dejar de luchar por ellas en algunas oportunidades después de escuchar promesas hermosísimas como que todos se nos complican la vida vienen dificultades vienen adversidades hay vituperios muchas veces difamaciones y uno tiene que atravesar por muchas cosas nos toca vivir circunstancias donde uno siente que el camino es estrecho donde uno siente que las cosas no se dan tantas maravillas que el señor nos ha dicho que nos bendice y miren las adversidades miren las pruebas miren las dificultades pero ahí está el señor probándonos hasta dónde somos firmes hasta dónde somos constantes y seguimos adelante con el señor tenemos que luchar tenemos que esforzarnos y ser valientes y que significa ser valientes que ser valientes porque el señor le decía josué esfuérzate y sé valiente la valentía se forma en nosotros cuando amamos a dios cuando valoramos a dios y cuando enaltecemos a dios y le damos el primer lugar a él sobre todas las cosas de ahí viene la valentía de ahí viene el ser valientes porque dios reviste de esa valentía a la persona porque nosotros estaremos sufriendo alguna tribulación días malos días de tristeza quizás días de amargura de enfermedad quizás la escasez un accidente una calumnia bueno tantas cosas tantos males que nos pueden suceder pero sobre todas estas cosas seguimos firmes con el señor así que nosotros luchemos sigamos seamos valientes valoremos a nuestro dios aceptemos que nosotros podemos vivir algún día malo un día de tristeza un día de sufrimiento un día de tribulación eso es normal consideremos hijos de dios pero no exentos de que nos sucedan algunas adversidades en la vida no somos la excepción por el contrario a lo mejor nos pueden suceder muchas cosas pero tenemos que ser valientes y seguir porque dios está con nosotros dios nos va a premiar cuán grande y cuán maravilloso es el señor verso número 6 esfuérzate y sé valiente y vuelve y le confirma la promesa a josué porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos y es por eso también que el espíritu santo de manera constante a nosotros nos está reiterando y confirmando las promesas verso 7 solamente esfuérzate una vez más y sé muy valiente nos tenemos que esforzar hermanos nos tenemos que esforzar porque las bendiciones hay que lucharlas ser valientes para no pecar ser valientes para hacer la voluntad de dios ser valientes para no desagradar a dios tanto así que en el versículo número 7 vuelve a repetir la misma frase solamente esfuérzate y sé muy valiente y comienza a darnos pautas para decirnos en qué más debemos ser valientes dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó observen dios le hace la promesa a josué que le entregaría la tierra de canaán y le dice que sería prosperado en todo pero que él tenía que cumplir con todos los reglamentos mandatos y preceptos de la ley esa ley que dios le dictó a moisés en el monte sin ahí hoy en día nosotros tenemos que cumplir con la ley pero no en cuanto a los sacrificios los holocaustos las fiestas pero si va a ser en cuanto a los mandamientos en cuanto a las leyes morales porque los mandamientos hay que cumplirlos pero además debemos cumplir con la doctrina que hoy el espíritu santo nos revela en los estudios bíblicos y en las predicaciones fundamentada esa doctrina en las sagradas escrituras hay que ser muy esforzados y valientes para ser no solamente oidores sino hacedores de la palabra de dios para qué dice la escritura para que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de esa doctrina de esa enseñanza tenemos que vivir entonces en rectitud cumplir cada uno de los mandamientos cumplir las ordenanzas alabar a dios buscar el bautismo con el espíritu santo tener una mentalidad espiritual abandonar todo aquello que nos impida alcanzar la vida eterna luchar por la salvación alcanzar los dones agradar a dios disponer el corazón buscar agradar al señor en integridad teniendo un corazón recto teniendo un corazón honesto teniendo un corazón puro amando a dios amando a su iglesia amando a su ministerio para qué para que todo eso dice al final del versículo número 7 para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas gloria al señor verso número 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él es decir le decía dios a josué que debería pensar en el libro de la ley pero meditar no es sólo pensar sino es pensar con atención atentamente que estuviera meditando muy atentamente a todo lo que había leído en el libro de la ley en la ley de moisés en todos los mandamientos ordenanzas mandatos y preceptos y que permanentemente debería estar meditando y teniendo cuidado al momento de tomar decisiones que no fuera a cometer errores delante del señor y eso lo hacemos hoy en día no con la ley sino con la biblia en este presente para que nos vaya bien en la vida para que estemos en todo momento al tomar decisiones meditando en el señor mirando no ir a cometer errores delante del padre celestial haciendo las cosas conforme a dios le agrada eso significa meditar y también le dijo que de día y de noche debía meditar en el libro de la ley para que guardara y para que hiciera conforme a todo lo que en él está escrito es decir para que obedeciera como hoy en día nosotros obedecemos a la doctrina a la enseñanza al espíritu santo a la biblia que no fuera él actuar a la ligera como tampoco nosotros que se detuviera él analizar todo muy bien como también nosotros y que tomara buenas decisiones como también nosotros pero nosotros a la luz de la enseñanza bíblica aleluya gloria a nuestro dios dice el versículo porque entonces harás prosperar tu camino y todo cuando dice todo es todo y todo te saldrá bien aleluya gloria a nuestro dios que bendiciones tan hermosas verso número 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas no temas ni desmayes no temas no te angusties no te acobardes no te amedrentes no te amilanes no te sientas solo no no temas ni desmayes los momentos de desmayos son aquellos momentos en los cuales se nos olvidan las promesas en donde vemos todo al contrario donde vemos todo diferente a como dios nos ha hablado y nos ha prometido y a la persona se le olvidan las promesas en los momentos de adversidad de dificultades y de angustia en lo primero que debemos pensar es en las promesas en la doctrina meditando en el señor y tenemos que ser valientes porque dice mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valientes debemos no solamente ser valientes sino muy valientes y uno tiene que meditar y analizar una vez más que ser valientes porque ser valiente no es cualquier cosa uno para ser valiente tiene que soportar muchas veces afrontar aguantar muchas cosas tener un dolor muy profundo en nuestra alma o en nuestro corazón y nosotros a pesar de ello seguir adelante amando a dios porque porque estamos con nuestro señor y dios está con nosotros él está mirando nuestra valentía él está mirando nuestro esfuerzo él está mirando si nosotros lo agradamos él está mirando si nosotros luchamos él está mirando si nosotros batallamos él está mirando si ponemos la mirada en el galardón él está mirando si nosotros confiamos en él él está mirando si nosotros tenemos seguridad en él hay un verso en la biblia en el libro de mateo que dice desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes mejor lo arrebatan y estamos en el reino de los cielos aleluya glorias y alabanzas a nuestro dios y puede haber una adversidad reitero una escasez una necesidad una enfermedad un abatimiento pero los valientes dicen yo voy a arrebatar el reino de los cielos y voy a agradar a mi señor porque versículo número 9 porque jehová tu dios estará contigo y esa es la más hermosa y maravillosa bendición saber que dios está con nosotros aleluya gloria y alabanza a nuestro padre celestial vamos a ser esforzados y vamos a ser valientes porque entonces siendo valientes y esforzados haremos prosperar nuestro camino todo nos saldrá bien y dios estará con nosotros donde quiera que vayamos todos los días de la vida que la gloria y la honra sea para nuestro dios y para nuestro padre celestial dios los bendiga a todos ustedes